Continuar A ver que mapa nos encontramos ahora Estas son las fases iniciales Luego vienen los cuartos, las semifinales Y la final Flipas Galerías Houston Usa escopeta para aturdir a un antidisturbios Elimina un profesional local Haciendo un wallride Elimina 5 minas Acaba en menos de 2.35 Consigue las 5 fichas de combo Haz un safety grab 540 Junto a la ficha de truco Lánzate la acción con un acid drop Desde la rampa de entrada Haz un combo por 15 Supera el récord de 2.90.000 de Lisa Regas Y el de 580.000 de Morgan Frey Muchas cosas veo yo Muchas cosas Nada en concreto pero toda la vez Ah que me van a entrenar otra vez Venga Y que toca hacer Desde el aire pulsa mantel LB Para hacer un acid drop Hacia cualquier pipe Más cercano ¿Cómo? Ah Hace como una caída Anda Ves a veces se frena ¿Por qué se frena tío? Hala Bueno Mantén LB mientras subes por un quarter pipe Para hacer un air out Sobre él ¿Cómo? A ver A ver Ah es simplemente mantener el botón pulsado Bueno Ah y ya está O sea uno es cuando saltas Y el otro sin tocar nada Es como para subir la rampa Lo que estaba yo intentando antes Logro desbloqueado Que vengan Vení Venida por mí Pero con la cara destapada Hijo de puta Que no salta en resumen Eso es Para subir la rampa ¡Anda! Centro comercial Galería Houston La escopeta para oturdir A un antidisturbios Vale Bueno Algo haremos Supongo yo A ver Oh tío No pero quítate el escudo Pedazo de mierda Que cabrón No fatal 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 No fatal ¿A quién apuntas? Buah Terrible Ah lo he matado Bueno No está mal A ver A ver Que quiero coger esto No así no Massacre Apunta ahí Hombre Corre Haz así Un giro De 360 Y reviéntala Hostias No hombre No Que quiero que subas No hombre No cara Por dios Pero sube tía Tío 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 Ala muere Hijo de puta Vamos Vamos No Dios Sube Ahí Hostias No hombre No No Guau Que fatal Mierda No No tengo balas Que estoy haciendo No tengo balas Y eso es terrible Mierda Muere 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 tú también Muere tú también Muere tú también Muere coño Hostias Que deja minas El cabrón Este Mierda Fatal Madre mía Madre mía Que está ocurriendo Vaya Si no llega a sacar El escudo Le reviento Madre mía Me ha hecho con el palo Y Tira aquí Coño Y que lo hacemos Venga va Vamos 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 Meto una hostia Vamos Vamos Gira Coño Muere Hijo de puta Dispárala Coño O sea No la dispares Al coño Que la dispares En general Muere Tengo que hacerme Un combo De 15 Coma Combo De 11 Hijo Puta Ahí Esa te ha gustado ¿Eh? Cerdaco Perre no Pierdo el combo No tío Lo perdí Lo tengo No Coño Hijo de puta Me he equivocado No le quería dar al gatillo Tío Madrecita O de Hala Coño Me tengo que curar Hijos de puta Mira Que rabia me da Tío Que por un disparito Hala No me he fijado No 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 Cara 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 Relax Relax Súbete aquí Es que Pasa lo siguiente Pasa lo siguiente Si a mi me tiran una mina Y se extiende la movida esta Del radio En color rojo Pero también me están apuntando Con el láser Que es exactamente igual Me emparanoyo Que flipas Muere Ostias Dios No 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 Hala Muerto No 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 Corre Que pierdo El combo Corre Uff Rápido 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 Muere Rápido No Tío No 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 Oh Ahí está Combo de 15 Vale No tengo No tengo balas Rápido Hostias, hostias Se acaba el combo Eso te ha gustado Coño A ver, súbete No Rápido, rápido, rápido Mierda Y saca el escudo, tío No Muere, hombre La cantidad de cabrones Madre mía Oh ¿Pero qué? Oh ¿Y esto qué es? Ah De 4 en 4 Me han disparado Madre mía Lo que te puede dar aquí A ver si cojo Lo de los puntos De combo Es que tienes 12 balas De la pistola Que sí Que es realista Y tal Porque no puedes Llevar 200 balas Pero Hostias Madre mía No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y arriba también me puedo subir? ¿O no? No Y si se puede No sé hacerlo Buah ¿Qué haces? Se frena ¿Por qué No le he dado Qué mal ¿Eh? Estoy concentrado Lo sé Estoy muy concentrado Diría yo ¿Eh? Oh Dios Ala Puntos de combo Madre mía No le apunta No le apunta A ver Cara Por Dios Me van a matar Otra vez A ver Bueno Por lo menos Lo he matado Me matarán Noo Qué hijo de puta El de las minas Qué hijo de puta El de las Le reviento Les Les Z Les 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 No, no. No, no se engancha. No. No me sale el truco ese. Ah, mira, pues sí, me ha salido. Sí que me ha salido, sí. Sí que me ha salido. Joder, macho, qué paliza me pegan, ¿eh? No, terrible. Sí que me ha salido. 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 Madre mía, chaval Iba yo a ganar balas, eh Dispara a alguien Coño, me cago en No tengo, si es que no tengo balas Muere, hombre, muere Joder, chaval Macarena, hombre Coño Cuantos enemigos salen, tío Oh, me he quedado sin balas No, tío Ala Muere, hombre, muere Joder, chaval Adiós Bien Me concentro que lo flipas, eh Que me ha faltado Acaba en menos de 2.35 Hostias Hay que argarse lo rápido Venga, lo voy a hacer una vez más Para hacerme esto A ver si me sale Buah, vaya rango de mierda Venga, va Me han reventado Es complicado, eh Hacerse esto rápido Es complicadillo, la verdad Has conseguido un arma nueva Lanzagranadas Capacidad de disparar proyectiles explosivos Goza del reconocimiento del público Desde el recital de las granadas De Morgan Frey En la final de 2027 Ah, claro Porque he pasado a cuartos Coño Claro, claro Por eso me lo han dado Vale, 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 vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!